Uuuuuh Uuuuuh Cosas pasan en ese fuego Una partida perdida Caminamos dentro del fuego Otro de una No sé cuánto tiempo pasaré sin ti Sino el poder que me das conmí Entre los otros no hay que enamorar Vivimos el ritmo del mismo calor Tú y yo Sudados sin Guantan Sudados sin Guantan Estos Un cliente Encuentra Manteniendo Manteniendo Tú y yo Protegéndonos Estos Estos Soldados Estos Estos Knuated No Estamos Estos 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 Químles Estos Estos al ritmo de un mismo tango Yo, tú, suelte Yo me, tú me, suelte Yo más suelte, tú más suelte Suelte, suelte Yo más suelte, tú más suelte Suelte, suelte Todo el mundo Yo más suelte, tú más suelte Fuelte, suelte Todo el mundo Gracias.